El Dinosaurio Carnívoro Dimos con una huella de un dinosaurio carnívoro descomunal, enorme, algo completamente inesperado, en especial porque se trata del rastro aparentemente de un abelisaurio y nunca se habían reportado huellas de abelisaurios tan grandes, su tamaño normal rondaba los 9 metros como animales grandes, sin embargo la huella que encontramos excede tranquilamente los 10 o incluso tal vez los 12 metros.